¡Suscríbete al canal! Porque estoy en mesa final, por suerte, vamos a ver cómo estamos medio bajo con el stack de fichas, pero bueno, peleándola. Y sobre todo, bueno, quiero agradecer a Argen Lai, a la página, que clasifiqué en el torneo para el Million Cruise. Y contento también porque, bueno, nuestro amigo Mario Alarcón está con nosotros en mesa final. Así que bueno, lo hago breve. Fui al CAP de Santa Rosa, me encuentro con el Muña allá y me dice, mirá, hay un clasificatorio muy bueno para el crucero. Así que bueno, agarré, llego acá a Neuquén y le digo a mi señora, paguémonos el viaje, así vamos y participamos. A ver si, el sueño mío siempre fue hacer un crucero. Así que le dije al Muña que me cargue unas fichas ahí en el tema de Argen Lai. Y a las 2 de la tarde fui el primer inscripto en el torneo y bueno, tuve la fortuna de ganarlo. Así que bueno, más que contento, ¿no es cierto? Bueno, queremos hacerle saber a la gente, Guillermo es el hijo de Horacio Califa Ale, uno de los grandes jugadores que tiene la Patagonia acá. Él ya tiene su entrada al Cruise Millions de Argen Lai, así que bueno, a disfrutarlo. Sí, no, no, a disfrutarlo y bueno, a disfrutar el viaje y espero que en el torneo poder hacer un buen protagonismo, un buen papel para toda la Patagonia. Y agradecerte Francisco por la nota y bueno, la página a Poker10 y que están siempre en el mundo del póker con nosotros. Bueno, nosotros vamos a seguir transmitiendo en vivo y en directo la final de la estrella de la Patagonia. Estamos con la final de Madero, pueden participar de todos los satélites que Argen Lai tiene para ustedes los días en la semana. Guillermo ya está en el Cruise Millions, nosotros nos despedimos y estaremos con ustedes próximamente. Gracias.